hola amigos de trail running review estamos en la feria outdoor 2016 en alemania en las casas haglobs y viendo novedades para el año que viene y nos hemos encontrado este black anorak black anorak construido con la membrana gore de la active de acuerdo una composición de active mucho más ligera a pensar que está esta chaqueta pesa 150 gramos una membrana también mucho más amable mucho más menos menos acartonada más buena al tacto de acuerdo y vamos a empezar a ver la primero de todo incorpora un bolsillo con imanes en la parte delantera para transportar cosas aquí en la parte delantera fijaros estos imanes simplemente con bajarlos queda el bolsillo cerrado luego esto no hagáis caso es una prueba de concepto acabará teniendo otro tipo de cordón pero lo que nos permite es abrir o cerrar en función de cuando necesitamos la transpirabilidad abrimos ganamos en transpiración cerramos ya os he dicho que no hagáis caso de esto que es una prueba de concepto pero cerraremos vale y tenemos menos transpirabilidad finalmente como veis cierre abajo vale con sujeción en esta planta de silicona también cierre aquí y los refuerzos en los hombros estos refuerzos que estáis viendo para que la membrana tenga mucha más durabilidad y en las carreras de montaña que es obligatorio que lleve gorro aquí tenemos el gorro de acuerdo os lo enseño por detrás vale ese gorro que acaba de dar la que nos permite pasar de alguna manera el control y tener protección 270 euros 150 gramos plegabilidad como habéis visto de esta chaqueta que podremos llevar sin ningún problema y como siempre la intentaremos probar la probaremos en trail running review y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail podéis seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima